Es por encontrar pequeño diablillo, aunque todavía hay uno más por... No, si lo he encontrado. Si lo difícil era no verlo. Pero el caso es que sigo sin poder cogerlo. Voy a transformarme en... Yo digo, morir en el juego este no tiene ninguna penalización, lo cual es un poco radical. Al contrario que en Banjo-Kazooie. En Banjo-Kazooie perdías todo el progreso. Aquí está todo tal cual. A ver. ¿Qué tenemos que hacer? Irnos a la zona del castillo inflable. Que es fuera del bazar de Goomba, ¿verdad? Estupendo, bien, sí, 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 sí. Y luego tengo que transformarme. Pero antes... ¿Para qué? He venido... Lo que quiero es transformarme. Vale. Me cago en... Plataformeo. No sé cómo hacerlo. Ven. Sí, sí. Si vas a salir. Vale. Venga, que podemos casi terminar esta zona. De una vez. Goomba, necesito ser un coche otra vez. No te sorprendas. O sea... Estaba claro desde el principio de que... Habría que volver a transformarse... En el furgón blindado. O sea, el furgón blindado es... La solución a todos los problemas, literalmente. Vaya, por Dios. Tal vez no me tendría que haber puesto a hacer ochos directamente... Nada más conseguir la transformación. Puede ser. Pero no me arrepiento de nada. Así de, ¿qué vas a hacer? Vámonos. Antes de meternos en la piscina... Pues por asiento otra vez. Es que girar, girar sí que es un poco raro. Pero puedo hacer... Puedo hacer el campero por ahí, por los sitios. Bien, 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 bien. Tenemos una misión de rescate. Y... Destrucción Derby. También. Lo cual es estupendo. Vamos a ir al infierno primero. Porque... Si lo de las carreras de coches... En realidad es destrozar otros coches enemigos... No me voy a acordar de... ¿Dónde estaba? Un momento. El chiquillo... Sí, no. El chiquillo estaba en el infierno. Vale. No sé por qué pensaba que estaba en otra zona. Chiquillo, monta. Dime que es... Dime que esta es la solución. Por cierto, pero no, hijo, que no lo voy a hablar con extraño. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer contigo? No esperaba que estupiese tampoco dentro del furgón. La verdad. Pero... Ojalá hubiera sido esta la solución. Me da igual. Me voy a destrozar otros coches. O sea que... No es que me importe demasiado. No poder acabar con el chiquillo ese. Pero entonces la solución del chiquillo... No se me ocurre. ¿Qué tengo que hacer con el chiquillo? A lo mejor tengo que conseguir otro poder. Otra transformación. Bueno, otra transformación no creo. Pero otro poder nuevo. El poder de... Yo qué sé. De... De... Infundir bulimia... En otra gente. Para hacerle la dieta rápida. Vamos a ver. Vagando. Ah, aquí para entrar al desafío. Cruje huesos de los coches de choque. Bien. Me gusta como suena eso. Ya estás hablando mi idioma. Ya está abierta la atracción. Son tres niveles, eh. Esto me suena de algo del fútbol también. No tan rápido. El desafío de los coches de choque... Solo está abierto para los... Estotiosos y pájaros juntos. Venga, hombre. Vale que puede ser un poco injusto... Que me metan los coches de choque con un fulcón blindado. Pero... Oh. ¿Por qué no me dejan... Destruir literalmente a la competencia? ¿Por qué tiene que ser todo tan justo para los rivales? Si no apetece y si quiero ganar injustamente... Pues nada. Habrá que destransformarse. Me interesa la lástima. Voy a ver... Al chiquillo tenías que llevarle la comida que le dieron. Pero es que ya le llevé la comida. El problema del chiquillo es que tuvo demasiada comida. Y por lo tanto no puede moverse. Entonces como no le doy algo dietético... Me parece a mí que no. Voy a volver al espacio. Porque por lo menos los coches de choque... Me valdrán para algo. No lo sé. Vamos a ver los coches de choque y lo voy a ajustar. A ver, espero que la atracción sea recojonuda. Porque si no... Coche de choque uno contra uno. Deja nuestras bombillas en paz. ¿Qué dice este de las bombillas? Veamos cómo consigue 60 puntos en bombillas. ¿Cómo? ¿Qué bombillas? Golpea al oso. Ah, hay que coleccionar las cosas. Hubiera preferido la verdad haber sido... Hombre, verde 2, azul 3 y rojo 1. El código de colores esto. Pues... Esto... ¿Cuánto te lo he coleccionado? 30. Como siempre, yo ya 7.000. Voy a pegarle al otro. Nada más que por divertirme un rato. ¿Qué? Estás aquí en la esquina. No, no eres muy bueno en lo tuyo. Espera, espera, espera. Se está arreglando. No, no, no. Tranquilo. Tranquilo. A ver, intercambiamos los papeles del seguro. Voy a coger más por si acaso. 50. No vaya a ser que sea 50. ¡No te hagas los puntos de mis dientes, Banjo! Necesito... Ah, mierda. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez te haré caso a lo que digas, Bruntilda? Créeme. Sé que te lo digo todas las veces, pero algún día te haré caso y me acordaré de lo que me has dicho y me has pedido hacer. Pero es que como antes era 30 siempre, digo, pues ya lo he conseguido. Voy a hacer el zoom normal, profundo. ¡Golpealo o no! Suena el sonido de la mutación cada vez que hay que ir con una bombilla. No, no se hace repetitivo en absoluto. ¡Vaya, voy a conseguir 60 y luego otra, raza, raza. Esto es ridículo. O sea, estamos haciendo aquí el chucuchú. Mira como me he sido. Estamos haciendo... Vale, vale, vale. Ya no me meto más por ti. Si me pone solamente rojos es trampa Porque no avanza A base de rojos nada más Hija perra, me ha robado un azul Que me ha rejón en el orto Ahora no lo he conseguido porque no me has sacado nada más que rojos Fuzia ¿Qué pasa? Te has cabreado porque he dicho que tu atracción es una mierda, ¿verdad? Y ahora me lo estás poniendo súper injusto A base de rojos no hay Debe ser random A base de rojos no tengo suficiente para poder hacerlo Es así mejor Sigo pensando que con el furgón blindado no habría estos problemas Ya está conseguido, ya está Pero ahora me voy a recrear Solamente para ver cuánto puedo conseguir Ya vete a tomar por culo a tu casa, ¿no? ¿Qué te parece? Si te manda la mierda un poquito Y ahora tú haz verde No, no está mal Has superado el primer juego con 78 puntos Ahora prueba mi segundo desafío Como te voy a conseguir más de los puntos que he conseguido antes Esto va a ser una mierda Dos contra uno y el tercero son tres contra uno Pero va a ser lo mismo otra vez, ¿no? Vale, este tiene casco amarillo ¿Cuál es el acelerador? Vale, tampoco es el más listo de su pueblo Que digamos Veamos cómo consigue 50 puntos 50 solamente Pero, vale, mía Vamos a ver una cosa Seguirme todos, chicos Ahí, buen trabajo Buen trabajo, eso es Esto He previsto que era lo que iba a suceder Que nos iban a poner Y van a seguirme los dos De la misma manera Lo que pasa es que ahora se empujan mutuamente Y sí que consiguen alcanzarme Cuando antes no lo conseguían Pero bueno Tampoco es el mayor desafío del mundo Creo que si consigo hacer círculos perfectos No me llegan a alcanzar nunca Pero no lo voy a intentar A ver Fuera Mierda Tienen el poder de la amistad de su parte No puedo hacer nada Estaba condenado a su principio Ah, ¿qué es esto? Ha superado el segundo juego Con 56 puntos Pero todavía queda Mi tercer desafío Vamos a ver El tercer y último desafío Tata, tata, tata Tres, tres enemigos Guau No me lo había imaginado A ver El último Bien, bien Está sacando la bomba, chaval He cogido al tercero más retrasado Esperamos que como sigues 40 puntos en bombillas En 45 segundos Golpea al aroso Tranquilidad, tranquilidad Madre mía ¿Cómo está el tráfico? Si bajas el límite de puntuación Entonces no es muy difícil O sea, el tono se contrata a tus embierdas En trases de trabajo temporal De estas De mala muerte Porque no están haciendo un trabajo De lo más exquisito Tan pobre A ver si consigo 60 No es que por recrearme Vale, venga, venga ¿Qué? 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 ¿Vais a meter conmigo? Madre mía Os voy a denunciar Hasta que saque todos los cuartos ¿Me habéis rayado el coche? Pero no es el punto Supongo que esperáis algún tipo de premio Así es Suéltalo, bruja Huesuda Ah, bien Por lo menos juega limpio Gruntilda O sea, todo esto es que se aburre ella sola en su casa Con sus dos hermanas Y se vamos a liar a alguna Pero en realidad En realidad no son mala gente Solo lo hacen por pasar el rato Es su afición Bien, creo que esto está superado Sigo sin saber cómo demonios puedo mover al bordo Nadie me ha prestado ninguna palanca ni nada Así que vámonos al circo Buenas Tengo los tiques Cosa ¿Puedo ver el espectáculo de una vez? ¿Cómo tenéis clientes si quieres? Uh, veo que tenéis suficientes tiques Claro que sí, macaco Ahí los tienes Ya, se acabó mi turno Disfrutar del espectáculo O sea, que ni aunque no hubieras hecho nada También podéis haber entrado Venga, vamos a pillar sitio Si va a estar vacío No dejan pasar a nadie Ah, somos la atracción principal Liberar a los leones ¿Dónde crees que estaba nuestro asiento? No veo asientos A lo mejor Tenemos que Sentarnos en ese colchón Que hay ahí en el suelo No parece muy cómodo No Puede ser peor Se infla automático Se infla el solo Eso no vale Tuvimos que abrir una puerta Nosotros para poder inflar el castillo No más intrusos Bueno, os enseñaré Quien manda aquí Mirad lo grande y fuerte Que es el señor parche Bah, en realidad no eres tan grande Probablemente Ese anormal de Klungo Era más grande que tú Ah sí Entonces ¿Qué te parece esto? Cosa inflable Extraña E inestable Cosa a la que disparar Dispara aquí A los sitios de los parches Supongo que te crees astuto ¿No? Bueno Es que me gusta Echarme flores Un presiento Que quiere luchar ¿Si insistas? Eh, la música mola Vale Solamente La única opción Son huevos, granada Y plumas Me pregunto Que habrá que hacer ¿Cómo estás de lo tuyo? Por cierto ¿Estás bien ahí? Creo que te voy a atacar Desde abajo O sea, que me lo impide Siempre que no pises por aquí Además de mi puntería Eh, Dios santo Esto va a ser más complicado De lo que pensaba Porque los controles No son los más Por cierto Sigo con el eje invertido Eso no vale O sea, eso es trampa Quédate quieto un poquito A que te den Esperaba que me recargaran esto ¿Dónde puedo volar? Porque no Me ha quedado muy claro No he visto ningún panel de vuelo Por aquí ¿Puedo joder el foco? Sigo sin ver ningún panel de vuelo Oye La lucha la tienes que hacer Por lo menos que pueda atacarte Porque sí, munición hay Pero No veo el sitio para volar A ver, espérate Ahí hay cosas Ignorame Buen trabajo Sigue a lo tuyo Estoy por ahí Búscame Búscame A lo mejor a la derecha Ahora gira Esto debe ser la entrada Pero no es para volar Pero no es para volar ¿Dónde vuelo? Debe haber distintas fases Voy a ver si puedo reventarle alguna cosa Pero Ah, por fin te he acertado Es que antes juré que te había dado No, has encontrado un punto débil Parece que voy a necesitar algo de ayuda Ahora tendrás que vencerme desde el aire Gracias Es lo que pretendía Oh Salen puños del suelo Acaba de salir un puño subterráneo Vámonos Si lo estaba deseando Si es que pensaba que iba a ser eso desde el principio Lo cual No, mejor Un momento Ahora podía poner la primera persona en el aire Que es el poder que me dio Como se llame Que nunca jamás me acordaré de su nombre Pero el primo de El primo de Botels Ay, botón equivocado Botón equivocado Oh, me estoy enfadando pelotas de playa ¿Qué clase de atracción es esta? Ahora, no te lo tomes a mal Pero para seguir progresando Necesito que me des el culo No preguntes por qué Wow Super sensible El apuntado Vamos a ver Descenso Suave Au Quiero recargar Necesito provisiones Que solo puedes usar 25 granadas explosivas Pues No hace esto Muy fácil A lo mejor no necesito granadas explosivas Pero pensando Pero viendo que solamente me dan granadas explosivas Allá abajo Supongo que necesitaré No, no, no Dejate los baloncitos Vamos a campear desde la esquina Puedo usar otro tipo de Vamos a probar Si le prendo fuego Es que esto los puedo spamear más libremente A lo mejor valen igual No, no valen No valen Eso no ha sido la mejor idea del mundo Pero el Me equivoco de botón Solo por asegurarme de que de verdad no se puede No se puede De verdad no se puede Hay que usar huevos granada Quería asegurarme 100% seguro He desperdiciado dos oportunidades de haberle reventado un parche Pero bueno No hay ni de De psicópata Tendría que alejarme más cada vez Creo que le he dado Le he dado Te has dejado dar tú solo O sea Yo había fallado miserablemente Los controles son un po' Pinto Complicados O sea Son demasiado Precisos O sea Que se mueve demasiado rápido Esto es súper desconfortante Cuando quise hacer lo que quiera Lo que sea Y se reinician en el medio de la pantalla Ah Ups Son tus normas No las mías Los de que te ataque volando Jódete ¿Qué vas a hacer para evitarlo, eh? Eh, eh ¿A quién vas a llamar? Y el último Ya no eres gran cosa, por cierto No te lo tomes a mal No me tires globos No me tires pelotas Tengo que engañar al globo No, paso de ponerme a volar O sea Puede tardar mil veces más Ven aquí Au Dame ese culo que tú tienes Ajá Oh, parece que hay problemas Va a ser lo típico de los globos Está claro No se No he visto ningún globo Que haga falta Veinticinco agujeros Veinticinco fugas Para que se desinfle Pero bien Dios, menos mal Por fin Está hecho Está completado Está Deja la armada ¿Viva el introduce? Irre 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 ¡Gracias!